Demby, Demby, Demby Apancha Estudio Otro clan el tigre Ruso, bebe, cuidado que se pegue Vivimos como perro y gato Discusiones mami a cada rato A veces nos ponemos así Pero tú no sabes más Que lo nuestro no es pa' un rato Yo sé por qué quieres pelear Y qué discutir Para después reinar Súbelo Porque a mí me gusta como me peleas Porque no lo hacemos A veces te provoco pa' que me lo creas Porque no lo hacemos Ay, 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 ay Ay, qué rico lo hacemos Ay, 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 ay Cuando ya lo que intentes Ay, 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 ay Ay, qué rico lo hacemos Ay, 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 ay Let's Tiger, baby Somos como perrigando como Tom y Jerry Tú tigre loco, tú mi rica perrigo Mucho que fallamos, más que discutimos Concebo tus fotos, mami, en el Blackberry Este amor así nos gusta a nosotros Tenemos una guerra que nos tiene locos Así nos queremos, así nos amamos Somos hecho, mami, el uno para el otro A mí me gusta como me peleas Porque no lo hacemos A veces te provoco pa' que me lo creas Porque no lo hacemos Ay, 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 ay Ay, qué rico lo hacemos Ay, 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 ay Como ya lo que intentes Ay, 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 ay Ay, qué rico lo hacemos Ay, 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 ay Tempi, 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 hey Antes de hacernos bien Nos hacemos mal En el sexo juramos más daño Porque apenas peleamos te extraño Y así nos vamos enamorando Cada día más, más, más Y así nos vamos enamorando Cada día más, más, más Y así nos vamos enamorando Más te deseo, tú más me desea A pesar de todo, esto es la antiría Ay, 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 ay El sueño sigo al mundo Para que nos vean Vivimos como peri gato Discusiones, mami, a cada rato A veces nos ponemos así Pero tú no sabes más Que lo nuestro no es pa' un rato Ay, 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 ay Aunque rico lo hacemos Ay, 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 ay Cuando ya nos entendemos Así nos la vivimos porque nos queremos Ay, lo rico que lo hacemos Porque somos buenos Dímelo, bella, dímelo, ruso Ay, qué rico lo hacemos, mami 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 Fresh como la lechuga, ay, la chamaquita italiana y el chamaquito de Cuba. Muster Baker.